En la cadena SER, La Ventana, con Marta del Vado. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues abrimos la ventana de este miércoles 28 de diciembre. Hoy tomamos café, como todos los días, con Isaías Lafuente. Hola, Isaías. Hola, ¿qué tal? Está también con nosotros John Sistiaga. Hola, John. Hola, ¿qué tal? Y Lucía Embomío, con quien luego abriremos la contra. Hola, Lucía, buenas tardes. Hola, buenas. Quiero empezar a ver qué os parece. Quiero empezar con una historia que tiene nombre propio. Es el de Vicenta Ruiz. Vicenta tiene 89 años y hace dos semanas, dos semanas, conoció a sus tres hermanos. Pues hasta ese momento no sabía ni que existían. Bueno, es que no sabía ni dónde había nacido ella exactamente, ni qué día, ni quiénes eran sus padres. Vicenta fue abandonada cuando empezó la guerra civil en un orfanato para niñas de La Rioja y ha pasado toda su vida sin saber absolutamente nada de su familia. Un deseo que ella tenía pendiente. Y fue precisamente una conversación con su hija Pilar y con su nieta estrella la que prendió la mecha de empezar a investigar. Hija y nieta se pusieron a buscar parroquia por parroquia, documento por documento, partidas de nacimiento, redes sociales, pruebas de ADN. Y lo que pasó después, pues vamos a preguntárselo a la hija, a Pilar. Pilar, buenas tardes. Buenas tardes. Hola. Pilar, ¿por qué decidís dar ese primer paso para conocer más sobre la familia de tu madre? Bueno, en primer lugar porque mi madre siempre ha tenido esa pena. Es que me emociona, perdona. No me extraña, no me extraña. Es que tiene que ser muy complicado el no saber absolutamente nada de tu historia familiar. Claro. Mi madre nunca había sabido ni su fecha de nacimiento, ni tan siquiera su edad, su nombre sea real o no era real. Y siempre estaba con esa pena. Siempre, siempre. Ha tenido una vida muy triste. La acogió una familia, la adoptó, en la cual con 10 años la pusieron a trabajar como una sirvienta. Después, a los 18 años, ella se quiso independizar. Se quitó los apellidos que estas personas, bueno, padres adoptivos, le pusieron. Perdón y se quiso hacer su DNI, tuvo problemas con su DNI al ir a la oficina porque, claro, le pidieron datos y no tenía nada. La persona se enfadó y se rió de ella. Una persona que estaba al lado de mi madre conocida, pues habló con este chico de la oficina, le comentó la historia, le pidió perdón. Después, a la hora de que a los 20 años que se quería casar, también tuvo problemas. Claro, no estaba bautizada. Tuvieron que pedir también permiso a Roma porque el cura no le quería casar. Y en aquellos tiempos, pues mi madre dijo, pues si no me quieres casar, yo me voy con mi novio y me voy a vivir junto con él. Y pidieron permiso a Roma y al final la bautizaron bajo condición. Mi madre conoció a mi padre, que era muy buena persona, formaron una familia, trabajaron muy duro y a raíz de ahí, pues la vida le sonrió bastante a mi madre. Formó una familia en la que somos ahora, pues, maravillosa. La vida le sonrió, pero luego falleció mi padre. Y mi madre seguía diciendo, ¿y quién soy yo? ¿De dónde he venido? ¿Y quiénes son mis familiares? Es que es muy duro. Uno nunca se acostumbra al no saber, ¿no? Claro. Todo el mundo damos por hecho de que tenemos unos padres, un nombre, unos apellidos reales, una fecha de nacimiento, un lugar de procedencia. Pero mi madre no. Y luego creo que fue tu hija estrella la que se preocupó por conocer más sobre la historia de su abuela. Exacto. Sí, me preguntó, oye, Irayaya, ¿de dónde viene? ¿Quiénes son mis abuelos? Y, claro, pues le dije, mira, si quieres, yo empecé a buscar hace 18 años, encontré unos documentos donde no me aportaban gran cosa, simplemente que se ignoraba. Vicente Arrizol se ignora todo. Y le dije, bueno, pues hoy en día que las redes son muy importantes y vamos a poner un tuit y a ver si nos aportan... Ese tuit decía, el mayor regalo para mi abuela sería encontrar algo sobre su familia, su vida, y a mí nada me haría más ilusión que poder ayudar a la persona que más quiero. Exacto, exacto. Y empezó a circular, tuvo una repercusión enorme. Sí. Y de repente, no sé si os aconsejan o decidisteis hacer un test de ADN en una de estas empresas. Sí, nos aconsejaron, sí, sí, nos aconsejaron el hacer principalmente un ADN en Margaritites y ese fue un punto bastante importante y clave para seguir buscando. Porque encontrasteis coincidencias en Medina del Campo, en Valladolid. Exacto, era una coincidencia no muy grande, pero claro, para nosotros muy importante. Teníamos ya una pista ahí de que podría tener, bueno, que tenía antepasados ahí y que de ahí ya podíamos tirar. Y empezasteis a tirar del hilo, a tirar del hilo, encontrasteis primero unos primos. Exacto, unos primos carnales de mi madre, en los cuales tuvimos un encuentro maravilloso en octubre, pero desconocían la historia de mi madre. Con lo cual había que seguir tirando de la familia y averiguar si venía de parte de madre o de parte de padre. ¿Y el 16 de diciembre qué pasó? El 16 de diciembre, tras otra prueba de ADN, pues dio un resultado de una persona que habíamos contactado con ella tras unas pistas y documentos que teníamos, en la cual era hermano de mi madre. Y fue, pues bueno, la alegría, imagínate, habíamos acabado por encontrar familiares vivos y hermano de mi madre. Y no solo había un hermano, había tres hermanos vivos. Entonces nos pusimos en contacto con la familia y nada, el día 16 fuimos hacia allí, hacia Bobadilla del Campo, un pueblo de 300 habitantes, en la cual la familia nos acogió. Bueno, estaban esperándonos con los brazos abiertos. Fue muy emocionante, estaban todos encantados. Todos en ningún momento, además, no quisieron colaborar, al contrario, todos apenados por perder ese tiempo, por perder esos años, lógicamente. Y Pilar, ¿habéis podido reconstruir de alguna manera la historia de tu madre? ¿Qué pasó? ¿Por qué los padres o la entregaron en adopción o no podía...? Porque entiendo que los otros hermanos son menores que tu madre, ¿no? Exacto, sí. ¿Y qué se han contado? ¿Qué pasó en ese año 37, en plena guerra civil? Bueno, ellos en realidad sabían que había muerto una tal niña que se llamaba Asunción, porque al final mi madre no se llama Vicenta. Mi madre se llama Asunción, bueno, se llamara Vicenta ya, pero en realidad en el acta de su nacimiento se llama Asunción. Y sí oyeron, ella escucharon algo de que se había muerto, que hubo una niña que se llamaba Asunción que había muerto. Entonces, claro, en aquellos tiempos el preguntar tampoco eran secretos de familia que no agradables y que, bueno, que se llevaban a la tumba muchas veces. Entonces, fue la madre que nació en adopción por obligación de los abuelos. Eso es lo que sabemos. Hola, Pilar, ¿qué tal? Hola. Enhorabuena, antes de nada, por el tesón y también por las tareas detectivescas. Hay que decir que estamos en tiempos bien interesantes en donde podemos llegar a esas conclusiones sin necesidad de ser policías y gracias también a las redes sociales. Sí. Mi pregunta es cómo se reconstruye la familia después de tanto tiempo también, ¿no? Cuando te conoces de adulta. Y si estáis recuperando el tiempo perdido o al menos intentándolo. Sí, sí, por supuesto. Intentarlo ha sido hace poquitas semanas. Esto fue el 16 de diciembre. Estamos en contacto. Lógicamente, al pasar las navidades cada uno se ha ido con su familia. Pero, desde luego, nos vamos a volver a encontrar. Eso, sin dudarlo. Y todavía cuando se llaman por teléfono, pues se emocionan. Y le dice su hermana, a mi madre, le dice, ¡ay, hermanita! Y eso, imagínate, imagínate. Y cuando me llaman me dice, ¡que soy tu tía! O sea, es una emoción enorme. Eso es lo que te iba a preguntar, porque la emoción de tu madre es muy entendible. Se ha encontrado con sus hermanos, pero tú te has encontrado con tíos que no conocías, ¿no? ¿Tu emoción cómo es? Bueno, mi emoción es muy grande, pero yo me emociono por la ilusión de mi madre. Yo todo lo he hecho por mi madre, porque era su deseo, era su sueño. Mi madre decía, dice, ¡es que me parece un sueño! He soñado tanto con esto, dice, que todavía no me lo creo. Decía el día del encuentro. Dice, encontrarte así, de repente, con tres hermanos. Es que es una cosa que es lo que dice mi madre. Dice, si no lo pasas, no lo entiendes, no lo llegas a entender. Oye, Pilar, yo te quería preguntar dos cositas. Una, ¿se parecen entre ellos? Sí, 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 sí. Uy, las hermanas son iguales. Ah, sí, qué fuerte. La hermana con mi madre sí que se parece, además. Es impresionante. Oye, y lo otro, esto de MyHeritage, que ya lo hemos hablado aquí más veces y tal. A ver, ¿pero esto cómo funciona? O sea, de repente te llama alguien y te dice, oye, te envío un kit para que te saques saliva y tú dices, ah, pues venga para adelante y me voy a correos, lo devuelvo y tal. O hay que convencer un poco más porque, no sé, es una petición un poco extraña, ¿no? Hombre, la suerte que tuvimos es que di con las personas, hice cuatro pruebas de ADN y di con las personas, bueno, idóneas y que fueron, además, todas positivas. Y estaban muy dispuestas. Al final la prueba es muy fácil. No es nada dolorosa. Es, son, te viene en una cajita, la pides por internet. Es una cajita que te viene muy bien preparada, con unos bastoncillos, las pones en una, mejillas con, las untas con saliva, un botecito, lo metes en el paquetito y en el sobre que te viene y lo mandas a correos. CSI. Y ahí va, y ahí va a Estados Unidos y esperas ahí resultados. Lógicamente tienes que estar en la base de datos. Mi madre estaba en la base de datos y las personas a las que yo hacía el ADN, pues la incorporaba en esa base de datos. Hay millones de personas ahí. Entonces, la probabilidad de que te salga algún familiar, parentesco, cercano o lejano, es muy grande. Pilar, ¿y ya tenéis grupo de WhatsApp familiar? Que os mandáis buenos días, con piolines y corazones. Es lo siguiente, ¿eh? No es tropear la familia muy pronto, de todas las maneras. Bueno, todavía no, pero sí que hay bastante, todavía no me ha dado tiempo. Deja que se consolide la cosa, no vaya a ser. Lucia, ¿tú lo que quieres es saber el nombre de ese grupo de WhatsApp? ¿Cómo se van a llamar, no? Pero sí que es una familia maravillosa. Tanto los primos carnales de mi madre, como mis primos carnales, porque ahora tengo también primos carnales, como los tíos. La verdad es que hemos encontrado una familia maravillosa, y sobre todo eso, porque en otros casos quizás se niega, quizás encuentras a la persona y no quieres saber. Y en este caso, bueno, estaban deseando. Decían además, bueno, si sale que no, pues oye, no pasa nada. Pero si sale que sí, imagínate. Claro. Pues imagínate. Ahora ya sí que te lo puedes imaginar. Sí, porque Vicenta, ella no sabía muy bien lo que se iba a encontrar, pero los hermanos, los hermanos sabían que tenían una hermanita fallecida, ¿no? Al nacer o al poco de nacer. Ellos sí que no esperan nada, ¿no? Porque tu madre, Pilar, al menos, a ver si sale algo, ¿no? Algún match en el ADN, ¿no? Pero los hermanos sí que tuvo que ser una sorpresa de la pera. De todas maneras, al final la vida ha sido justa, ¿no? Porque a la edad de tu madre, con sus hermanos ya mayores, por lo lógico es que hubieran desaparecido, sencillamente, alguno de ellos, ¿no? Y mira, ha tenido una vida muy dura, pero al final la compensación ha sido extraordinaria y es un milagro civil, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, era una historia bastante, bastante complicada y difícil, pero al final sí. Con final feliz, y por eso queríamos contarlo esta tarde en la ventana. Una cosa, Pilar, dale un abrazo inmenso a Vicenta. Ay, gracias, de vuestra parte. Y otro para ti. Un beso. Muchas gracias. Hasta luego. Un saludo. Adiós.